Selección y bloqueo con la gran final que tendremos hoy La gran final de la Go4Lol número 111 Se van a enfrentar como lo acabas de decir Space Esports Los tradicionales ganadores de la Go4Lol Tienen ya creo que 20 Go4Lol en sus manos Y nos habían dicho que esta era Al parecer su última Go4Lol Para poder dedicarse al circuito de leyendas el próximo semestre Así mismo ya será su digamos despedida Veremos si pueden mantener ese récord casi perfecto O se irán con el amargor de una derrota Ante Tutti Frutti Gaming Como decía mi abuelo que gana el mejor Ahí va a ser Coen Tenemos a Starboy por parte de Space Esports como tirador Pero es Donut Donut con este nombre Que acompañará a Escanito en las labores de tirador Ahí veremos a Ivern A Gragas y a Lurlu eliminadas de la partida Se están enfocando muchísimo en la jungla Igualmente tienen un gran pool de campeones Para este rol Y Fresita también Lo habíamos conocido anteriormente Por como utilizaba su Pantheon jungla Pero no creo que este vaya a ser el caso Sí, definitivamente ahora no veremos al Pantheon jungla Me parece Estamos ya bastante lejos de ello Me ha tocado ver gente entrenar Pantheon Pero para el carril superior Así que no lo sé No lo sé mi estimado Farrell Los campeones que quedan ahora disponibles serían Sejuani Entonces una de las mejores selecciones que podríamos ver para este rol Coen Eliminan al fist de la línea superior o de la línea central Si es que se quieren arriesgar Eliminan a Lissin Y deberíamos ver a la Sejuani de primera selección Paragonistic en la escuadra de Space Esports O tal vez nos quieran mostrar una karma para la línea inferior Para acompañar a Donut Que está ahora jugando como Starboy Así es Se ha cambiado ahí el nombre Un poquito inspirado por The Weeknd supongo Pero Pero que más da Ya las de los bloques están disponibles Es el fist para el carril superior El Gragas Y por supuesto Lulu también quedando fuera Una primera selección de Kha'Zix No es óptima Pero tampoco sub óptima Sejuani sin embargo está disponible Tenemos cuál será la opción que tienen disponible Kha'Zix también es un gran campeón para la jungla Igualmente no es tan efectivo como lo puede ser una Sejuani Doppel y Fresita Nos tendrán que mostrar La Bueno Gragas no está disponible La karma y la Sejuani deberían ser la opción Para asegurarse en esta primera rotación Sería lo óptimo Para el equipo de Tutti Frutti Gaming O si se quieren Tal vez asegurar Alguien en la línea superior Un Nautilus No sería tan bueno de primera selección Pero Una Caitlyn al parecer Será La opción de tirador O una Ashe Nos están mostrando ahí la karma Me parece una opción interesante Y la Ashe para la línea interior Coen Saben que Pues ya está asegurado El jungla En la escuadra enemiga Así que se aseguran la Ashe Por si Starboy quisiera Tener en sus manos Una Caitlyn Se van a asegurar La Ashe Y bueno No creo que veamos Caitlyn Podría aparecer Lucian del otro lado Incluso el Israel Sigue siendo una opción viable Que ya no hemos visto tanto Sería una de las mejores Para la línea interior Igualmente Para enfrentarse a una Ashe Es algo complicado Si no hay una próxima Protección suficiente Contra la flecha de cristal Encantada Tal vez vayamos a ver En esta situación Un Malzahar Soporte Coen Sería una opción interesante Para enfrentarse a una Ashe No me sorprendería No me sorprendería Me gusta Malzahar Soporte En contra de Ashe A su vez Sin embargo Encuentro que Contra esta línea Nami Tal vez es un poquito mejor Dependiendo de quien Vaya a ser tu tirador Obviamente Ese es real efectivamente Fahrenheit Y también Un Hecarim Que va a ser un placeholder Hecarim es la joven No No Fahrenheit Si estoy 99% De que va a ser un placeholder ¿Estás seguro? O sea ¿No será el legendario Hecarim Bid? ¿Pogchamp? Ya A ver Esperaremos a ver ¿Cuál será La selección Que tomará Looper Para la línea central? Por el momento No tengo chat Así que No Sabría ¿Cuál será la opción? O si me avisan No tendría Esta información Hay ciertos problemas Con el cliente Coen Que justo empezaron Hace unos 5 o 10 minutos Así que Estaremos al tanto De lo que esté pasando En este juego Estaremos al tanto Pero bueno Veremos Si Si se puede Aplicar Algo Interesante Ahí Vamos a ver Si va a ser un Hecarim De verdad O no Pero lo que sí Es un Israel Y ese Israel Me gusta mucho En contra de Ash Es interesante Lo que se puede hacer Puede tener Muy buena movilidad Salvarse fácilmente De cualquier iniciativa Que tenga la flecha De cristal encantada O la resolución Enfocada De la karma Nos muestra Nos muestra la Sejuani Ahora Para tener las manos De Fresita Tendrían que sacarle Muchísimo provecho En juego medio Con su definitiva Y veremos A la línea superior A Doppel Otra vez con Renekton Un campeón Que les trajo Muy buenos resultados Pero que Tiene ciertos inconvenientes Y queda atrás En el juego temprano Así es Pero no No tiene tantas dificultades Ya en el juego temprano Como las que solía tener Hace ya buen rato ¿No? En los tiempos En los que su tiempo Limpieza de campamento Será infinito Ahora Bueno ya es mucho más ágil En ese sentido Vamos a ver Renekton Para el carril superior Vemos un Rumble Y tal vez Será Será que de verdad Es un Blitzcrank No lo creo Porque nos van a poner En algo que es mucho Más placeholder Porque Space Está jugando Con tres junglas Confirmado en stream Amumu entonces Otro placeholder Por ahí No va a ser el Amumu Claramente Para la línea central Lukwer tendrá Algunas opciones Vamos a ver ¿Cuál será la La selección de Abslight Para darle a Expatu En la línea central Tal vez Vayamos a ver Una Oriana Hay muchos Medios De transporte De bola Aunque no se Sabría No sabría Para cuál De los dos equipos Sería Ya nos dicen Cuáles son los Placeholders Que están Que están Trayendo a los equipos Y nos muestran Una Annie Coen Una Annie Para la línea central Será LeBlanc La que quieren tomar Los jugadores De Space Esports Si quieren tomar Esta Annie Como una Contraselección De esta LeBlanc Fahrenheit Le estás dando Demasiadas Vueltas A las cosas Esperemos Y que nos Digan Cuál es Cada uno De estos Placeholders De pronto Estorban Un poquito Pero Pero existen Y eso es lo que importa Así va a ser Es una Syndra Al parecer Para Expatu En la línea central Ya volveremos Al lobby Y nos mostrarán Las selecciones Reales Que tienen Cada uno De los jugadores A menos Que quieran Mostrarnos Una Mumu Mid Que quien sabe Si alguien Lo habrá Utilizado Alguna vez Y le habrá Dado resultado Pero si no Tiene resultado En la jungla Que es su rol Principal No creo Que ninguna Otra parte Pueda servir Así es No creo Que ninguna Otra parte Pueda servir Pero Pero ya Lo veremos Ya lo veremos Y estoy esperando Solamente el go Eventualmente Lo tendremos Cohen Algún día Estaría Disponible Que Me siento Desnudo Sin chat Sin poder Hablar Sin poder Ver nada Es algo peculiar No tener chat Sin duda Alguna Pero bueno Ahí estamos Ya Los bloqueos Van a ser Los más ágiles Y no va a importar Mucho Nada más O sea Hombre Están agarrando Personajes al azar Estoy casi seguro Que trataron De poner AFK Y fallaron El orden Si Que mal hecho Que mal hecho Space Esports Vamos a ver Si le sale bien Esta partida Rumble Selección para Strike en la línea Superior Renekton y Sejuani La tradicional Estos Si son los cambios Que tenemos disponibles Agonistic y Luquer ¿Cuál será la jungla Y cuál será la línea Central? Es un rise Es un rise Entonces para Luquer en la línea Central Coen Me parece una opción Interesante Un campeón Muy efectivo Pero va a tener Muchísimos problemas Con el desgaste Y el control De zonas Que puede tener Sindra Así es Ese desgaste Puede ser Bastante valioso Será un duelo Principalmente orientado A la habilidad Sin embargo El nivel 6 De Sindra Si es bastante Sólido Pero Rise Puede jugar Una línea Muy conveniente Y con mucha Mucha limpieza De oleadas Aparte siempre Es divertido Ver un buen Jugador de rise Si Totalmente Vamos a ver si le logra Sacar provecho A su definitiva Es Muy interesante Lo que se puede Lograr Alcanzar Con ella Algo de Backdoor Algún Tal vez Algún Objetivo Sorpresa Hay muchas opciones Para cuando sea Nivel 6 O mejor dicho Cuando sea nivel 11 Porque Su definitiva Nivel 6 No es que sea Tan Interesante De ver Que digamos Así es Pero bueno A nivel 6 Tal vez No lo utilice Más allá Para hacer una rotación Al carril superior Que si hemos visto Jugadores que lo han hecho Y han Ganado muy bien Las partidas Con este tipo de presión Sin embargo Ya lo sabremos Ahora Ya vemos a Rumble En la parte superior Entonces Contra Renekton Y ahora si Podría haber hecho Todo el análisis De porque me gustaba Rumble Contra Renekton Antes de que me dijeran Rumble Es Oriana Pero Pero en esta ocasión En esta ocasión Farenheit Si es Rumble Contra Renekton De verdad Y esta va a ser Una línea muy interesante Así va a ser Los primeros minutos Van a ser de suma importancia Para Doppel Strike puede crecer Igualmente con este Rumble Y puede mantenerse Un poco más atrás Suldo en Sallamas Van a ser una herramienta Importante Para poder asegurarse Zonas donde no pueda Actuar Este cocodrilo De la línea superior Y quisiera ver Y quisiera ver Cómo es que tiene Fresita Controlada Esta campeona Si la han Tal vez Practicado lo suficiente Para enfrentarse A los jugadores De Space Esports Y si tal vez Su presencia En este mapa O su campeona Pueda darles La victoria En esta partida Porque Se viene Una partida interesante Se viene una partida Muy Muy importante Para los jugadores De Space Sería la última Que jugarían con nosotros Aquí en la Go4Lol Así que Podrían cerrar Con broche de oro O podrían quedar Eliminados En las manos De Tutti Frutti Game Que creo que Podría ser su primera Go4Lol Podría ser su primera Go4Lol No lo es Ya Tutti Frutti Game Bajo ese nombre Tal vez ganada Si Pero Pero ya han ganado Antes varios De estos jugadores En otras escuadras Como en su momento Lo fue Slaughter Gaming Vaya que también era El equipo de Absolite También conocido Como Sigman En aquellos tiempos Pero bueno Ya Ya lo veremos Ya lo veremos Y así va a ser Una línea inferior Que puede ser Muy ofensiva En las manos De Shade Y Absolite Pueden aprovecharse mucho De la falta de movilidad De Scanito Y eliminarlo De la faz De la tierra Aunque tenemos Que tener en cuenta El estilo de juego Que tienen los jugadores De Space Esports En la línea inferior Normalmente vemos A la Nami Desgastando Molestando Controlando Los arbustos De la línea inferior Y Scanito Es muy bueno Para este tipo De labores Real es muy dependiente De estar empujando Y lamentablemente No es un campeón Que tenga un kit Favorable Para esto Pero que más da Ese Real Nami en el carril inferior Ofrece una ventaja También interesante En materia de intercambios Intercambios Su falta de movilidad Y la poca vida Que tiene en el juego Temprano Le van a traer Malas noticias Le puede costar trabajo No creo Que vaya A estar tan poco Derrotado En la fase de línea Si recordemos Aparte que con una emboscada Rise puede ser Un personaje bastante bueno Pero ya dependerá De como maneje Eso Y sus enfriamientos De hechizos De invocador Que son un elemento Muy valioso En este tipo De enfrentamiento O sea Son muy valiosos En Son muy valiosos En cualquier enfrentamiento Pero más que nada En esto Es que el juego Temprano La fase de líneas Es dura Es muy importante Eso Y efectivamente Efectivamente Va con una purificación Y va con el Ah si Una gran habilidad El cabalga Tormentas Para poder movilizarse Rápidamente Después De bajar Al menos 30% De la vida enemiga En menos de 5 segundos En la línea central Vamos a tener A Singra A Xpato Con el Claro La tradicional Maestría del Señor Del Trueno Mientras vamos Dándole inicio A esta partida Van empezando Los jugadores En la grieta Del invocador Algunos ítems Iniciales Tenemos al Rise En la línea central Con el cristal De Zafiro Tradicional Y una poción Reutilizable Para mantenerse En contra de Xpato Así es Esto no me sorprende Absolutamente Para nada Rise Es un personaje Que se ha jugado Históricamente Acumulando Un montón De manadas Del juego Temprano Esto no parece Que vaya a variar Pronto 32 segundos En el contador Se empiezan A aproximar A las zonas De inicio Dentro del mapa Ya tomando control De cada uno De estos pequeños Arbustos Por supuesto Estos arbustos No van a verse Invadidos Ni mucho menos El potencial De queso No es tan elevado A lo largo De esta partida Al menos No en los primeros niveles Si tal vez Para una invasión A segundo campamento Por parte de Agonistic Eso tal vez Si lo podríamos ver Podría ser Una de las grandes opciones Para el junglero De Space Esports Mientras que Si No hay tanto potencial De invasión No es tan buena El set de habilidades Que tienen Para este juego Temprano Si esta una prisión acuática Y esta la prisión runica También Pero No creo que vayan a ser Tan fáciles de acertar Contra los jugadores De Tutti Frutti Gaming Que tienen a Fresita En la jungla Coen Para hacer El Tutti Frutti Y Starboy Viene Se coloca Entonces En la zona De la bendición roja Va a echar la mano Ahí Veremos del otro lado Un comienzo En Dagarracos Por parte de una señora Y va a requerir Un poquito de apoyo De su equipo De hecho Vimos como se utilizó Una No lo vimos Pero lo sabemos Por el maná Que se utilizó Una esfera oscura Dentro de este campamento Solo para facilitar Un poco el trabajo Dentro del mismo Y bueno Ya veremos este inicio Que tan favorable Le es a Sejuani Cinco súbditos Ya completados Indica Que bueno Ya el campamento Esta casi acabado Finalmente concluye Con el grande Va a buscar la bendición roja Y queda en condiciones Bastante estables De vida y maná No había visto esta ruta Con este personaje Bastante bien Sus manos Shade a favor Pero los súbditos Están empujando En su contra Así que A su favor digo Así que Va a ser bastante fácil Para mantenerse En la línea Y mantenerse Con la diferencia Es con la diferencia De súbditos No tan en su contra Y ya lo vemos Shade a final de cuentas Esta jugando A la presión En el carril inferior Lo que Presagiabamos Digamos Desde el comienzo De la partida Desde la fase de selección Y bloqueos En el carril superior Estamos viendo Straight jugar De manera muy interesante No esta ganando Directamente Intercambios agresivos Pero si esta Constantemente Hostigando A un Renekton Rival Que si recibe Una buena cantidad De daño Cortesía Del escupe fuego Y por supuesto De un par de arpones Bastante bueno Estás haciendo Straight en la línea Superior Y buenos los intercambios Para llevarse súbditos También Manteniéndose En contra De uno de los Más molestos Campeones En la línea Superior Claro Respecto a los Intercambios En este juego Temprano Vemos a Shade Haciendo un muy buen Trabajo De Limpieza De oleadas De súbditos También está Absolite Ya un poco Más rezagado Un poco más Atrás Controlando No más Algunos espacios Para evitar Que ha sido Algo de daño De los intercambios Que pueden ejecutar Entre Starro Y entre Escanito Pero Por ahora Se mueven Bastante bien La presencia De los junglas Se empieza a ver Por ahora En la jungla enemiga Estaría Agonistic Se empieza a adelantar Doppel Y puede quedar En problemas En las manos De Stray Cualquier cosa Puede pasar En esta línea Superior Pero al parecer No querrá Llegar a No va A mostrar su presencia Sino solamente Robar Los Pequeños No vas a sumergirte Contra Renekton Fahrenheit Al menos Al menos No Tan ¿Qué? O tal vez Si aquí está llegando Doppel Acabando con lo que puede Llegar un destello Y aturdido Primera sangre En las manos De Rumble Puede ser alcanzado Por Fresita Que va cayendo poco a poco Los súbditos Están haciendo bien Su trabajo Pero están haciendo Demasiado castigo Fresita Va cayendo poco a poco Los súbditos Haciendo lo que pueden Para acabar Con este Rumble Pero se está llegando Fresita Se le va a tirar En cima Pato llega en el momento Indicado Pero va cayendo poco a poco Lo que queda de esta Sejuani Tiene que utilizar su destello Y Agonistic Tendrá que hacer lo mismo Pero llegaría en el momento Indicado Doppel Para llevarse un asesinato Y también Xpato Para llevarse la vida De Stray Dos a los que da el marcador Pero hay una ventaja Importante para los integrantes De Space Esports De 600 de oro Movimiento bastante caótico Mi estimado Fahrenheit El que vimos en la parte superior A final de cuentas Creo que ambos se vieron Parecidos en Que tanto se favorecieron De este movimiento El tema es que El carril central En realidad está en una situación De oro casi idéntica Cortesía de que Lumpur salió Muy adelante Que va abajo Shade en problemas Lo ha perseguido Escanito haciendo mucho daño Presión acuática Que falla Bien la persecución Un autoataque Dos Ahí está De Stray Tiro místico Starboy Haciendo una grande Muy buen trabajo Aprovechándose de la ofensiva Que querían tomar Shade y Absolite Buscando tal vez Presionarlos Bajo su propia torre Pero no contaban Con su astucia Y no contaban Con la agresión De Escanito Que llegaba Utilizaba todas Sus habilidades Y se llevaba La vida de Shade Nuestro amigo Starboy O Downer Que está jugando Bajo este nombre Ahora Sube la diferencia De oro A muchísimo Serían 1400 de oro Apenas en 6 minutos Cohen y Agonistic Se ve bastante bien Con un asesinato Una asistencia Después de haber robado Los rojosos De esta Sejuani La verdad Pinta Pintan las cosas Un tanto Negras Para la Sejuani De Presita Tiene muchas posibilidades De recuperarse Tiene una de las mejores Definitivas Que pueden haber Para peleas grupales Y veremos Si lo logra aprovechar bien O logran alcanzar Agonistic En una posición complicada Sae las actividades Que está haciendo Agonistic Se queda mucho tiempo En el mismo lugar Llegaría a Scalito En el momento indicado Pero logra llegar Inmovilizado Y Presita Va a caer Último golpe Pero con lo definitivo Un poder desatado Five Passos Llega y logra Responder Ante la ofensiva De Space Esports 4-3 Queda el marcador Diferencia de oro Queda casi igual 1400 de oro 1400 de diferencia de oro Nada muy grande Otra vez El problema es Quien esté tomando el oro En estos combates Y me gusta Como se distribuye El flujo de ganancias Digamos Para la escuadra De Space Esports Ellos Han manejado Este esquema De una mejor manera Por así decirlo Sin embargo Cuando piensas Que hay una Syndra En frente Con dos asesinatos Implica Que pronto Puedes sacar objetos Importantes Como un Morelo O botas de penetración Mágica Y esto le da Fuertes ventajas Muchísimas ahora Con dos asesinatos Va a convertirse En una de las esperanzas De Fruity Fruity Gaming Hay un comportamiento Interesante En todas las líneas Los jugadores de Space Están teniendo Una ventaja importante En cada una de ellas Con respecto a los súbditos No tanto en la línea inferior Pero igualmente Starboy tiene un asesinato A su favor Lo deja por encima Del marcador Lucho tiene que utilizar Su purificación Empieza a hacerle algo De daño A Xpato Muy buen intercambio Para ambos jugadores Pero no tiene tanto maná Lucho Para poder seguir En la línea Xpato por ahora Recuperándose ¿Cómo sabes que dos jugadores Intercambian bien? Cuando en un solo intercambio En la línea Los dos salen Más o menos Igual de heridos Esto te habla De la agresión De ambos jugadores Y aparte De la capacidad Que tienen Para tener una noción De cuánto daño Pueden hacer Sobre su oponente Ahora por supuesto 79 súbditos Contra 54 En el carril superior Y este Rumble De Straight Creciendo bastante Creciendo muchísimo Haciendo un muy buen Trabajo De zoneo Yo no sé por qué No le ha tirado Un equilibrador encima Así como de De buen hombre Ahí te ve el equilibrador Suerte sobreviviendo Pero se entiende Al final de cuentas Es un Renekton Tiene el Dominus Pero habría sido Muy divertido Sin duda Este Rumble Bueno sigue en la parte superior Está tomando una ventaja De subitos Que se refleja No solo en los puntos Que puede ver uno abajo Sino también en los niveles Un nivel completo De ventaja El que lleva Straight Sobre Doppel Y esto por ejemplo Nos habla de un potencial Pico de poder Nivel 11 Antes que el del oponente Que con una buena teleportación Sería magistral Así lo veremos Empiezan Hay una sentinela Muy bien posicionada En la parte interior Del mapa Y si empiezan a buscar Presión Empiezan a buscar Algún tipo de agresión Como la vimos Anteriormente Por parte de Shade Y de Absolite Seguramente Vamos a ver un equilibrador Una gran presencia De Straight Que seguramente Puede ayudar muchísimo Más en peleas grupales Que el Dominus Y la entrada De Doppel Que igualmente Puede aportar muchísimo En daño Y puede compenetrarse Muy bien Con una flecha penetrante Una flecha de cristal Encantada De Shade Algunos intercambios En la línea superior Sería en contra de Doppel No creo que esto vaya a terminar En nada Pero igualmente Está haciendo muchísimo Muchísimo Daño Straight Con sus crupejuegos Aquí está llegando Rucuer también Hacia la línea central Intentando ejecutar Algunos intercambios Contra Xpato Pero preferirá Estar un poco más atrás Aprovecharse de los súbitos Y aprovecharse De su propia ventaja Que ahora va alcanzando En línea Gracias al nivel 8 Que alcanzó hace poco Y ahora Bueno Ya En la parte superior Seguimos Con las molestias Causadas por Straight El intercambio Y bien la Dragonistic Wow Ahí había Un Renekton Que estallada Le pegaron Entre estos dos jugadores No hubo ni siquiera Necesidad De utilizar el equilibrador Llegaría una flecha de cristal Encantada Hacia la línea central Tal vez logran alcanzar Al Rise Ahí está Aturdido Acabado Destruido Pueden Si ahí está El fin de Luper Se puede ver Pero no Casi casi Lo alcanzan Una buena Una buena destellada Por parte de Shade En la línea interior Le permitió escapar Pero La torre grado 1 De la línea superior Acaba de caer Y que mejor momento Que darle el oro A Agonistic Y a Straight Así es Buena manera De distribuir Este oro Cuidado Porque ahora La ventaja Se empieza A agrandar Evidentemente 3000 de oro A favor De la escuadra De Space Esports Es lo que estamos Viendo en este Preciso instante Y bueno Fahrenheit Esto va a seguir Creciendo Seguro que si Tienen muy buen Control de sus Espacios De sus objetivos De la visión Que tienen En la jungla Enliga Los jugadores De Space Haciendo Muy Muy buen Uso De sus habilidades Y de sus Sentinelas Agonistic Ha tenido Una Muy buena Participación En este juego Ya empezó A armar La bola de nieve Si bien ha muerto Dos veces Ha hecho Un gran trabajo Para que Logre tener Una ventaja En la línea Y que pueda ser Efectivo Ya en este Momento de la partida Cuando ya vamos Terminando el juego Temprano Y cuando se van Rompiendo Las líneas De esta partida Primer dragón Sería de las montañas Así que Le deberían Dar muchísima importancia Más que todo Porque Agonistic Podría soleárselo Le deberían De dar mucha importancia De hecho Ya va el movimiento De este Rise Empezar a cubrir La zona Luke Se prepara Trapapato Demasiado castigo Lo obligan a escapar ¿Qué está haciendo Ahora Luke No alcanza Absolay Que está inmovilizado Llegaría Una teletransportación Se podría utilizar Su equilibrador En cualquier momento Tiene que utilizar Su definitiva Va cayendo Poco a poco Buen daño El que está haciendo No El tendría que alcanzarlo Va cayendo Va cayendo No fue la definitiva Fresita La falla Y no hay nadie Que pueda seguir Con este juego Una prisión acuática Que no logra Darle a nadie Mientras que Luke Inmoviliza Alcanza Podrían destruir A Absolay Tiene la ignición Encima Luke Intenta alcanzarlo Se da cuenta Que hay una sentinela Empieza a acabarla Agonistic En contra de Shade Goven Logran destruirlo Acabarlo Y seguir por la línea Interior Tiene que utilizar Su definitiva Y al parecer La segunda torre Podría caer En esta línea Interior Hombre Esta guía de como ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Contra Luke No Si ahora logra escaparse Está bajo la protección De la Syndra Y las cosas continúan A favor de Stace Esta guía de como jugar Kha'Zix Está impecable Por parte Del señor Agonistic Logra atrapar Perfectamente Uno de sus oponentes Detrás de la torre Completamente aislado Y mira Excelente entrada Se acabó la vida Se acabó Para siempre La racha De X Pato Que su 3 a 1 A 0 Se convierte En un 3 a 1 Y en potencialmente La caída La caída De la torre Del carril central Ahí está Fresita Shade Y Apsolite Para defender La línea central No hay definitiva Pero que buen control En contra De esta Sejuani La podrían asesinar Fácilmente Recibe demasiado castigo De la torre Straight va a tener Que estar un poco más atrás Mientras sus compañeros Siguen destruyendo la torre Y siguen ejecutando Intercambios Contra Apsolite Pero no terminan en nada Vuelven hacia atrás Apsolite va a tener Que volver a su propia base Mientras Starboy En la línea inferior Sigue llevándose súbditos Sigue llevándose experiencia Y sigue superando Por mucho a Shade Si es que ese es el tema Se está llevando experiencia Para él solo Mientras Que por otro lado Shade pues Tiene que Verse Ligeramente Soqueado Por sus compañeros Que absorben parte De esta experiencia Que él gana Por lo mismo Ahora en la parte inferior De la pantalla Está Está solo Solo no es real Para Starboy Y esto naturalmente Lo que Lo que le sirve Es que Puede tomar la experiencia gratis Difícilmente Va a tirar la torre Difícilmente Va a tener un empuje Contundente Pero Va a sacar una ventaja Sobre su rival directo Y ahí está Nivel 9 Contra nivel 8 Lo que estamos viendo Y de hecho Potencialmente Si cae a la torre En un par de empujes más Aparte de esto Pues Starboy tendrá En sus manos Un brillo Que le permite Hacer daño adicional Ataques básicos Después de utilizar Alguna habilidad O con su Sin tumbar las torres O con su Q también Que es básicamente Un ataque básico Versión Skillshot Si Y eso es lo que hace Tan fuerte A la real Para composiciones De desgaste Y para Pues Composiciones que tienen En la línea inferior Campeones como Karma Como Nami O pues Están ciertas Peleas Nautilus Logran ver a Strake Logran ver a Agonistic Ya las rotaciones Les permiten Poner buenas sentinelas Les permiten Controlar la jungla enemiga Les permiten Abrir mucho más El mapa Coen Y evitar que Fresita Pueda ser efectiva En las peleas Que pueda forzar Todo Todo lo que ves Coen Ahí en el mapa Todo pertenece A los jugadores De Space Quisieron alcanzar Ahora Tiene que utilizar Su equilibrador Lutras en la línea central Lutra va recibiendo Muchísimo castigo Tendrá que correr Y ahí está el golpe final Para darle el poder Desatado de Xpato Línea central Escanito Logra darle el último Golpe a Abslight Soporte contra soporte Escanito Que lleva al asesino Descanito Casi Otra presita Estampida En contra Escanito Alcanzada Y la definitiva La falla Pero llegaría El segundo Aturbido Bajo la torre enemiga Podría caer Últimos golpes No le faltó poco Y le faltó puntería Agonistic Para llevarse la vida De Presita Su torre Va a sobrevivir Y responde la escuadra De Tutti Frutti Gaming Pato Falla 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 Su entrada Falla Dispersar a los debilizadores Agonistic Quedaría mal posicionado Mucho castigo En contra de Doppel Pero va cayendo Pero va cayendo también Shade Último Golpe Escanito Se lleva A doble Asesinato Podría ser el tercer En contra de Presita El soporte El soporte Con el fácil Comienzo Trabajo Acaban con Rumble Y ahí está Decide formarte Descargo Y acabando Contra los jugadores De Otti Frutti Gaming Buena Entraba Descarita Otra vez Por poco Se llevan también A Absolite Esto pudo haber sido Un exterminio Pero Lograron responder bien Los jugadores De Tutti Frutti Gaming Hasta cierto punto Lograron responder bien Tuvimos una pequeña falla En el cliente Espectador Al momento del combate Fahrenheit Algo muy anticlimático Lo que vimos ahí Pero Que más da Que más da Lo que importa Ahora no es eso Lo que importa Es que es 12 a 7 El marcador Ventaja De 5700 5800 De oro A favor entonces De al equipo De Space Esports Que ahora Su siguiente trabajo Va a ser buscar Este empuje Potencialmente Tipo 1-4 Con el Rise En la parte inferior Haciendo el avance Y ahí va Tranquilo Tiene una oleada Con ligeramente Más súbitos de rango Que lo estándar Cosa que Siempre es bastante positiva Al momento de querer Cediar una torre Pero va a decidir Que no tiene muy buena noción De en qué posición Están colocados Los oponentes Y por lo mismo Va a salir de ahí Salen y se mueven Con Mirad lo que ya tiene Rumble en sus manos Las botas del hechicero Terminadas El tormento de Liandris El guardabrazo Del buscador Ya se puede mantener Muy bien en contra de Opal Ejecutando mejores intercambios Y aprovechándose De La cantidad de vida Que puede llegar a tener Este cocodrilo De la línea superior Visión en el mapa Tiene que ser defensiva Para los integrantes De Tutti Frutti Gaming No hay tan Tanta ofensa Por parte De Space Esports Igualmente tienen Una ventaja bastante grande Y próximamente Seguramente veremos A Ascanito Movilizarse Hacia la jungla enemiga El primer dragón No le han dado Tanta importancia Ya llegamos a 18 minutos Y no han llevado El primer dragón De las montañas Que es muy valioso Para cualquiera de los equipos Pero que podría beneficiar mucho Pues estando tan abajo Modo sobrecarga Turbido Acabado Puedes llegar La resolución enfocada Pero logras salir a tiempo Agonistic De esta pelea En la línea central Pudo haber sido Un asesinato importante Para Shade Y vienen Por la parte central Del mapa Ahora el empuje Terminan llevándose Una torreta roja En estos momentos Los jugadores De Space Esports Mientras la cámara dirigida Trollea un poco Se coloca sobre Nami En este proceso Pero Lo que importa Es que ahora Van a la zona Del dragón Y el daño es elevado Es un dragón de las montañas Si es bastante resistente Y lo que quieras Pero el daño es suficiente Tienes un Rise Que ya hace daño sostenido Que sacó una barra de velocidad Desde 15 minutos Cosa que no está nada mal Pronto Esto estará completamente acumulado Y ahí empezamos a ver Igualmente logró Atrapado Muy buen tsunami Ahí viene también Justamente cayendo La burbuja de agua Mientras Starboy Queda bastante bajo Pero se salva Se salva Quien sabe como Y es un asesinato Doble en sus manos Excelente el movimiento Y hombre El robo de vida Lo fue todo ahí ¿Cómo pasó esto? En diferencia de cerca Del 32% Una distancia Muy muy grande De oro del oponente Bajo reglas oficiales Del CS por ejemplo La partida en estos momentos No sería remakeable Y bueno Simplemente una ventaja grande La que estamos viendo ahí En materia del oro total De esta escuadra Donde está distribuido Es curioso Porque si hay muchos Chornes real Pero también El resto de sus compañeros Del otro lado Lamentablemente La fuente de daño grande Solamente expato Y si por algún motivo El resto de sus aliados Son como los dinosaurios Llámese Extintos Y pesados Pues En el momento En el que el muera El no va a poder Aportar ya nada Para su equipo Y el resto van a caer De manera sencilla Y se van agotando Las posibilidades De Tutti Frutti Gaming De llevarse este campeonato Bastante por debajo En el marcador Se empiezan a ver Las rotaciones De Space Esports Para el varón No les importa mucho Lo que esté pasando No se han dado cuenta Todavía que están ahí Tutti Frutti Gaming Y si bien Su centinela Está siendo negada Por una centinela De control Pues La verdad No han hecho muchos méritos Para defender Estos objetivos Tal vez se lo podría robar Y podría llevar No ahí está Se llevan el varón En 21 minutos Logra dessolearse El Ezreal A la Ash Logra salirse con la suya También mientras se moviliza Star Wars Star Wars Llegaría Estructo En un momento indicado Tienen que utilizar Su destello Para salirse de esta situación Y Presita Va a caer Se sonrean Se llevan Las cortas También Buen asesinato Por parte de Agonistica El único que queda vivo Sería Doppel Pero ya para que Coen puede llegar Están muy bien Cualquier momento Utilizar sus habilidades Y acabar con este jugador Por poco se muere Lufler Gracias a los golpes De la torre Pero ahí va a estar Segunda torre En la línea central Torre grado 2 Siendo destruida La grado 3 Y el inhibidor Al parecer También podrán caer Mientras se moviliza Y empiezan a ser efectivo En la redención Por parte de Escanito ¿Qué jugadas Están haciendo Los jugadores de Escanito? Ahí lo vemos Siguen empujando Terminan Ya van a ser inhibidor Mientras que en la parte Superior del mapa Una de Jucaracha Con varón Está empujando Y esto significa Que a diferencia De lo que diría El mariachi Agonistick Si puede caminar Y pronto Muy muy pronto Esa torre Va a colapsar Así que ya Ya lo vemos Termina cayendo Una torre Una torre más Ahí 17.000 de oro De distancia Ya lo que vemos De un equipo a otro Esto matemáticamente Está muy complicado Ya esta partida Al parecer Llegará a su fin Coen Es un rise Bastante grande Ahora Es un Israel Que va 8.05 Tiene ya Tres ítems Terminados Entre ellos El Muramana Tiene ya El fragmento De Kirchis La zanahoria De velocidad De ataque Y mientras tanto La ash De shade Que sería Una de los escaladores Mejor pagados De la escuadra De Tutti Frutti Gaming Va a 0.53 Lo único que tiene En sus manos Es una espada Del rey arruinado Y por ahí Ya pasó el earthreal Hace unos Grandes y sabrosos 13 minutos Así que Se complican las cosas Van a ir por la línea central Un equilibrador Podría asegurarles La zona para destruir Lo que queda No hay problemas Ahora para Stavro Y va cayendo Logran destruirlo Esta puede ser La respuesta Escanito va cayendo Tendría que utilizar Su maremoto Para desenganchar Y el equilibrador Para salir de esta situación También Pato recibe Mucho castigo Pero lo obligan a utilizar Tu destello Está llegando también A Agonistic Para darle por detrás También inmovilizado Y acabado Llega en el momento Indicado Rufwer Podría acabar Con Axelite Como se mueve Agonistic Salta por todas Cortes Coen Se lleva a la ash Se lleva a todos Matan al Renekton Y es un exterminio En las manos De Space Esports Tres jugadores Para terminar Con este juego Va a terminar En 24 minutos Esto es grande Para ellos Empezó como si fueran A perder todo Pero llegó en el momento Indicado Agonistic Y Lufwer Y lograron darle vuelta A este marcador Nada que hacer Para Shade Nada que hacer Para Xpato La primera torre Que defiende el Nexo Va cayendo La segunda Va a ser un trámite Fácil y rápido El Nexo va cayendo Los súbditos Potenciados por Varón También van haciendo Su trabajo Y tendremos Campeón De la Go for Law Número 111 Tendremos Ya una victoria En las manos De Space Esports Y